Desde el Gobierno, ilusionados, ilusionadas, con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca, y les digo que la legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora, y desde luego nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente. Nunca más escucharemos a un Gobierno que le diga a sus conciudadanos que toca ajustarse el cinturón. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, sí, esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto la cara dura de la señora Yolanda, de la vicepresidenta Yolanda, Yolandita, que dice que ella no va a obligar a los ciudadanos a apretarse el cinturón, que eso se acabó. No, no, no. Lo que proponen directamente con este mensaje, que van a empezar ahora a gobernar, es el saqueo de los bolsillos de la clase media y trabajadora. Es vergonzoso lo que estamos viendo, amigos, como esta gente, después de dilapidar nuestros dineros, después de hacer la peor gestión posible durante la pandemia, ahora pretenden que nosotros paguemos la fiesta doble ventas. Por un lado, sus amiguetes se llevaron el dinero de los contratos de la pandemia y ahora ese dinero y ese gasto quieren que de nuevo lo paguemos nosotros. Una auténtica vergüenza. Hoy tenemos un programa que ustedes no se lo pueden perder. Atención, amigos, lo que está pasando en Cataluña y cómo el señor Sánchez quiere llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana y para eso pretende darles un indulto. Que se pasen todas las líneas rojas, atención, todas las líneas rojas, para que haya gobierno en Cataluña. El señor Sánchez pretende llegar a un acuerdo y mantener a ese socio preferencial, sobre todo, que es la Esquerra Republicana. Y aquí entra de lleno la figura de su majestad, el rey. ¿Tiene el rey, está obligado el rey a sancionar esos indultos? Lo vamos a ver, amigos, porque en sus manos está la dignidad y sobre todo, la dignidad de España, y sobre todo, atención, amigos, romper de una vez por todas a ese gobierno frankenstein del señor Sánchez. Hoy también veremos esa KGB que creó el señor Iglesias en Podemos para investigar tanto a miembros de Podemos como enemigos políticos. Sí, sí, esto lo hacen así, amigos. Una KGB directamente para investigar a sus rivales políticos. Y, cómo no, hablaremos de ese recuento de votos, atención, en Arizona, acuérdense de esas elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, donde salió el vencedor de esa forma el señor Biden, pues en Arizona hay un recuento de votos, y atención que ese recuento de votos está dando la mayoría, o le va a dar la mayoría al señor Trump, según algunas fuentes independientes. Y también veremos esa rebelión de los militares norteamericanos, de los generales norteamericanos, que dicen, directamente le dicen a la cara a Biden, que no está ni capacitado, ni físicamente, ni mentalmente, para dirigir el país más poderoso del mundo. Todo esto, amigos, en un auténtico programón que ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros, el gran Roberto Centeno. También, amigos, estará Carlos Cuesta, que nos va a hablar de ese indulto a los golpistas del 1 de octubre. Con nosotros también, José Antonio Vera, el periodista, el gran periodista de La Razón. También se une al grupo de Mundo del Rojo, José María Aguilar, y Rafael Palacios, que nos hablará también de lo que está pasando, de ese divorcio entre Iglesias y Montero, y, cómo no, nuestro querido José Luis Corcuera, para hablarnos de esa purga que están haciendo en el PSOE, y desde el otro lado del Atlántico estará Mabel Petit, que nos va a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, que está muy calentito. También hablaremos, amigos, de lo que está pasando, atención, en Colombia, ese intento de golpe de Estado del marxismo apoyado por la ONU. Atención a esto, que es muy importante. Y, antes de nada, recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, en la frecuencia, 48 en online, en www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba el mundo al rojo, hashtag el mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, Distrito TV, o en el otro canal, Distrito Televisión. En Dailymotion, barra Distrito Televisión. Y, amigos, a todos los amigos de Patreon, a todos aquellos que colaboran con la cadena, muchísimas gracias. Nos pueden seguir, además, teniendo información privilegiada, información en exclusiva y adelantada, al resto de los telespectadores, en www.patreon.com, barra Distrito Televisión. También nos pueden mandar sus mensajes en el número de WhatsApp al 669-728-673. Y si ustedes quieren recibir toda la información de la cadena, a través de WhatsApp, pues manden el siguiente mensaje, quiero información al número 669-728-673. Recordarles que también nos pueden ver, a través de las aplicaciones, en los dispositivos Android. También se la pueden descargar la aplicación en las televisiones Samsung y LG. Se la pueden descargar a través del Fight Street TV, tanto de los dispositivos de Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y nos pueden seguir mediante la plataforma Orans, Justel y Yoigo. Ustedes se van a la sección de aplicaciones y se pueden bajar la aplicación de Distritos y vernos. Y desde los Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos, no solo de los Estados Unidos de América, sino a todos los hermanos hispanoamericanos. Y un fuerte abrazo, en especial, a los amigos de Ecuador, de Perú, que están en lucha ahora contra el marxismo, y también a los colombianos, que intentan darles un auténtico golpe de Estado. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque este gobierno es el gobierno del disparate. Es el gobierno, amigos, que pretende humillar y destruir a las clases medias trabajadoras. Es el gobierno que nos asalta los bolsillos. El gobierno que está llegando a la confiscación. ¿Por qué? Porque, amigos, cada vez que entra el socialismo a gobernar, la fiesta de estos señores, la fiesta de estos macarras, la fiesta de estos inútiles, la tenemos que pagar todos nosotros. Y se lo he dicho aquí ya un montón de veces, y lo digo de esta forma. ¿Se imaginan que toda la clase media fuera insumisa y se negara a pagar impuestos? ¿Nos tendrían los políticos de una vez por todas? ¿Pondrían un poco de atención a nuestras necesidades? ¿Y tendrían cuidadito con lo que hacen? Porque es vergonzoso lo que estamos viendo en estos instantes. ¿Cómo Hacienda nos saquea los bolsillos? ¿Cómo ahora el señor Escribá pretende subir a los autónomos las cuotas? En un momento de crisis donde los autónomos están sudando sangre, donde miles de ellos han desaparecido del mapa, viene este sacamantecas a meternos aún la mala mano en el bolsillo. ¿Este es el gobierno de la gente? ¿Este es el gobierno de los trabajadores de la clase media? ¿O este es el gobierno que viene a arruinarnos literalmente? Uno ya le palpita el corazón a ver a tanta indominia por parte de esta gente, por parte de estos inectos. Y amigos, cuando se habla de hacer una insumisión fiscal generalizada, tendríamos que empezar a pensárnoslo. Porque quieren saquearnos los bolsillos, nos van a subir todos los impuestos, le van a subir las cotizaciones a los autónomos y todo para pagar niñeras multimillonarias, como la del señor Iglesias Montero, y para pagar los coches del señor Sánchez, los aviones y los helicópteros, y los chiringuitos. Y ya se plantea uno, ¿merece la pena trabajar para no ganar dinero? Porque nos pasamos más de seis meses pagando impuestos para mantener a toda esta patulea. Y encima, si ustedes levantan la mano, le llaman racista, le llaman de todo, le llaman clasista, le llaman de todo, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué país bananero están creando esta gente? Llega el momento, amigos, se lo digo con el corazón, a todos ustedes, el momento de que nos revelemos de una vez por todas, porque este sistema está cada vez perjudicando más al ciudadano. y cada vez, mientras nos han subido los impuestos cinco veces más que los sueldos, estos encima presumen de que ahora empieza el cambio. ¿El cambio a qué? ¿El cambio a la ruina? Porque más o menos antes vivíamos, pero es que ahora ya no nos da de sí. Y atención, amigos, porque en todo esto, en tanta falancia entre que quieren destruir a la clase media está ese indulto que pretenden dar a los golpistas. Atención, un indulto generalizado sin que los golpistas se arrepientan absolutamente de nada. Pero aquí, que ya es muy grave, lo denunció en su momento Carlos Cuesta en el que diario, luego hablaremos con Carlos Cuesta de esto. Atención, que aquí ya entra de una forma decisiva a su majestad el rey. ¿Por qué? Porque su majestad el rey tiene que sancionar estos indultos y luego vamos a ver si está obligado a sancionarlos o no. Y si está obligado a sancionarlos o se puede resistir. Y mi opinión, según la Constitución, sí puede evitar firmarlos, porque la Constitución no le obliga y además cuando algo se hace contra las mismas normas vigentes, creo que su majestad no está obligado, pero lo iremos viendo luego a lo largo del programa. Y atención amigos porque esto esto es increíble. Esa noticia que habla abiertamente que sale a la luz una especie de KGB que había creado el señor Iglesias en Podemos. Algo que está totalmente, que es totalmente ilegal. Que se pongan espías tanto a sus compañeros como a a los enemigos políticos. Así se la gasta esta gente. De hecho, el caso Dina pensaban en un principio que era un soplo interno y cuando luego ya se dieron cuenta que no, que había salido desde fuera, pues amigos, la KGB entre comillas del señor Iglesias empezó a actuar. Pero ojo que estos señores son de armas tomadas. Ojito a todo esto, amigos, que está fuera de la ley según los juristas y sobre todo, amigos, la fuga de cargos públicos, de altos cargos del Ministerio de Economía. En medio de una pandemia se están abandonando todo el mundo, están abandonando todos el Ministerio de Economía de la señora Calviño. Al parecer, nadie quiere seguir gestionando este plan de recuperación que no existe, estos fondos europeos que nunca van a llegar y nadie quiere estar a las órdenes de estos políticos mediocres y manchar su buen nombre por culpa del señor Sánchez. Nadie quiere hacerlo y lógicamente, amigos, esto es un gobierno en plena descomposición. Si las derechas son inteligentes y son capaces de dialogar y ver que solo unidas podemos acabar con esto y por mucho tiempo Pedro Sánchez sería un presidente a la fuga. Va a intentar de todo pero ya es como una espada de Democles que no le deja respirar. Por un lado, Podemos está en guerra civil. Por otro lado, atención, que después de la debacle del 4M el Partido Socialista está a punto de eclosionar. El señor Redondo que era el gran mariscal de Pedro Sánchez está en entredicho. El señor Ábalos le quieren bajar de rango y claro, ¿qué le queda a Sánchez? La señora Lastra que es una inútil integral y además todo esto unido a que Europa de momento no le da los fondos europeos y que la crisis amigos ahora es cuando empieza de verdad. Empieza de verdad y sobre todo con un gobierno que quiere arrasar nuestros bolsillos. Una situación crítica para todos pero no desesperante. Es una situación que podemos salir si verdaderamente hay un cambio. Un cambio en el sistema en esta partidocracia en esta partidocracia donde los partidos políticos amigos están regidos de forma estalinista y no de cara al ciudadano sino a ellos mismos. es el momento ahora que se celebra tanto lo del 11 de marzo el 15M y todo eso es el momento de un 15M pero de verdad patriótico no esa chuminada marxista para destruir el sistema no, no, no. Un 15M para mejorar el sistema. Hoy día de San Isidro amigos yo creo que tiene que ser el principio para que los políticos sean elegidos por todos nosotros para que haya división de poderes entre los diferentes poderes del Estado para que los medios de comunicación sean independientes y no dependan y sean falanges de los partidos políticos y para que el ciudadano sea tratado con respeto por nuestras instituciones y que no sea una simple vaca a la cual la exprimen sus ubres. Es el momento de revolucionarnos de cambiar por una vez por todas el sistema pero para un sistema mejor y dentro del orden liberal y dentro de la legalidad vigente. Amigos hoy día de San Isidro tenemos que celebrar muchas cosas y una de ellas es que empieza el cambio de verdad en España y recuerden que no les engañen porque la verdad de la libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a seguir porque son muchísimas las noticias y muy poco el tiempo que tenemos amigos y sobre todo me ha llamado la atención este pasado miércoles lo que Olona le dijo directamente al señor Marlaska le llegó a acusar de lo siguiente vea lo que pone en pantalla Olona acusa a Marlaska de ser la pieza clave del plan de violencia política del gobierno contra Vox la portavoz de Vox en el Congreso de Diputados Macarena Olona ha vuelto a convertirse el pasado miércoles en el auténtico azote del Ministerio del Interior a él le ha acusado de ser la pieza angular sobre la que ha girado la estrategia gubernamental de general y justificar diversos actos de violencia contra Vox en campaña electoral para posteriormente culpar a esta formación política de la violencia que había sufrido Fernando Grande Marlaska decía el señor Alona hoy comparece ante esta cámara para rendir cuentas ante el pueblo español y seré yo quien ejerza la acusación los cargos contra usted son de una extrema gravedad como ministro del Interior ha sido pieza clave en la ejecución de un plan que tanto en su ejecución como en sus resultados responde con claridad al concepto normativo de violencia política ha dicho la señora Olona en su intervención la portavoz parlamentario de Vox ha recordado que Podemos uno de los partidos que forma parte del gobierno llamó públicamente a boicotear el acto de inicio de campaña electoral de su partido en Vallecas el pasado 7 de abril por otro lado Olona ha acusado también a Marlaska de no tener interés en proteger a los policías que fueron a dar seguridad al acto y a recordar que la ministra de Igualdad Irene Montero y la de Derechos Sociales la señora Belarra justificaron la violencia el gobierno justificó la violencia desde el Consejo de Ministros se inicitó y se justificó la violencia contra Vox Sánchez dijo que fuimos a Vallecas a provocar fuimos víctimas de la violencia política instigada contra Vox ha dicho la señora Olona y amigos la verdad que es que no le falta nada de razón porque lo que hemos visto ha sido algo terrible como el gobierno de España no solo ha incitado a la violencia contra un partido democrático sino que además le ha intentado crear una campaña casi ridícula para acusarle de que estaban haciendo amenazas y que lo que decía Vox generaba un odio y por eso le llegaban las balas al señor Iglesia la navajita a la señora Maroto etc etc la verdad que esto es una auténtica vergüenza y el señor Marlaska el ministro del interior ha sido uno de los primeros que ha estado en los mítines diciendo que Vox incitaba al odio que era la extrema derecha ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que estén marcando un partido político que es un partido que está dentro de la legalidad que es un partido sí, conservador conservador a lo mejor es más conservador que el partido popular pero es un partido que respeta las normas de juego de la constitución pero estos salvajes que no tienen otro nombre amigos lo que pretenden es ese juego sucio de ir persiguiendo a la oposición lo ven en el Congreso de los diputados una y otra vez y lo iremos viendo aquí no hay que responder ante las preguntas de la oposición no, no juguemos al ataque ¿quién es el malo? el partido verde y la señora Ayuso y ese es su juego parece que en el gobierno de España está Vox y la señora Ayuso pero no en el gobierno están ustedes y desde el gobierno utilizan las instituciones atención para generar tramas atención a esta noticia que es muy importante porque Sánchez utilizó al jefe de seguridad nacional para hacer creíbles las amenazas a Maroto el juez que investiga las amenazas a la ministra Reyes Maroto ha sido citado en calidad de testigo al general Miguel Ángel Ballesteros actualmente director del Departamento de Seguridad Nacional nombrado por Pedro Sánchez y bajo dependencia jerárquica atención bajo dependencia jerárquica de Iván Redondo elaboró un denso informe según el cual sobre la carta que lógicamente se había mandado la señora Maroto el general Ballesteros debería explicar ante el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid por qué elaboró ese minucioso documento y los detalles del mismo fuentes consultadas explican que resulta extraño que el Departamento de Seguridad Nacional de España cuyo trabajo es asesorar al presidente del gobierno en materia de seguridad y proteger al Estado reglació un informe por este suceso una carta en la que figuraba el remitente real que fue dirigida a la ministra de Industria la verdad que es que amigos cuando el PSOE llega al gobierno el señor Sánchez utiliza las instituciones del Estado como si fueran instituciones de partido y utiliza al responsable de seguridad nacional para hacer un informe minucioso como dice el juez atención que le puede caer un paquete por esto porque este señor no está para estas cosas para darle credibilidad a la trama de la navajita plateada de la señora Maroto y de esa forma criminalizar el partido de Santiago Abascal en medio de la campaña de Madrid es una vergüenza más es una infamia más es que no esperen nada bueno de quien no tiene nada que darle porque esta gente son capaces de todo y lo veremos a lo largo del programa son capaces de cualquier cosa con tal de intentar manipular y sobre todo engañar a la opinión pública y atención amigos lo que ahora sacan ahora según el gobierno de Sánchez que está preparando una campaña contra Madrid brutal sale la señora de la raya y dice que la culpa la culpa atención es de los madrileños y de Madrid y de su presidenta porque la culpa de que no vengan a los turistas británicos o sea que para que vengan los turistas británicos amigos aquí en Madrid nos tenemos que morir de hambre y tenemos que tener todo cerradito para que vengan ellos se le den aquí se pasen unos días de borrachera se lo pasen muy bien nosotros nos tenemos que morir de hambre fíjense el argumento de la señora Laya vamos a escucharla de repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad que lo que importa es irse de cañas que lo que importa es irse a los toros que lo que importa es la movilidad cuando le dé la gana silencio es más a los que dicen que hay que respetar unas reglas de distanciamiento social a los que dicen que hay que ser prudentes a los que dicen que hay que ser responsables se les acusa de ser comunistas y claro señorías ¿qué es lo que ocurre? que las cifras de esa comunidad por cierto de las peores en nuestro país cuentan para la media de nuestro país cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo por lo tanto señoría yo lo que le recomiendo es si realmente a usted le importa el turismo a mí ciertamente me importa el turismo al gobierno de España ciertamente le importa el turismo pero a ti que te va a importar alma de Dios si eres una inútil integral si lo que tienes que estar ahora mismo es llamando la atención a Marruecos porque está infringiendo y vulnerando todos los tratados internacionales que tiene con España y traspasando las fronteras legalmente establecidas y haciendo contigo lo que quieres porque es que no vales para nada si eres la risión el ridículo de toda Europa si te han puesto ahí porque eres una pañaguama de Sánchez o sea que los madrileños nos tenemos que morir de hambre para que vengan los británicos aquí a pasar unas vacaciones a emborracharse y hacer el balcón o sea Madrid se tiene que morir para que según ella que es mentira los británicos vengan aquí tranquilitos y puedan pasar unas vacaciones muy alegres y el señor del bar pues tenga que cerrar el señor de la tienda tenga que cerrar pero eso sí que vengan esos británicos rechonchos y con sus carnes rojizas y se lo pasen bien porque nosotros somos un país vasallo del Reino Unido eso lo que quieres decir es que es vergonzoso joder es que es vergonzoso como es posible que tengamos ministros de esta catadura moral de esta ignorancia supina esto es el colmo pero para el colmo amigos lo que la gestapo de la China atención y no quiero meterme con todos de China sino con estos que parece que forman una gestapillo le hicieron a nuestro compañero Kake Minuesa vergonzoso vergonzoso la censura de esa gestapillo de tercera de esos policías pueblerinos que atacaron de forma miserable y además presumiendo de ello a nuestro compañero vamos a verlo señor Iceta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy prensa pero ¿qué pasa? ¿qué os pasa? que soy prensa por dios que soy prensa pero ¿qué pasa? ¿no puedo preguntar? ¿cómo que venía a provocar? ¿pero usted qué dice? ¿pero usted qué dice? pero me quieren dejar que soy prensa que soy prensa y ya sabemos quién eres no, no ¿y qué problema tiene usted con la prensa libre? ¿no tiene un problema que la prensa libre? ¿tiene usted? ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿estás empezando a revelar? ¿eh? no me estoy revelando ni ningún momento es que no entiendo no entiendo ¿cómo que lárgate? ¿tú quién eres para hablarme así? ¿eh? ¿pero qué me estás dando? no, no, yo estoy siendo respeto ¿pero esto qué es? soy prensa ¿y yo policía? pues por eso respétame igual que yo respétame por mi trabajo claro que te respeto ¿pero me quieres dejar? no ¿que soy prensa libre? déjame la documentación lo estoy grabando todo esto es una vergüenza ¿documentación? esto es una vergüenza ¿cuál es tu problema? mi problema en este momento es usted pues tiene usted un gran problema porque al ser agente y yo ser prensa libre esto no funciona así ¿eh? es el que usted lo hace mal ah, yo lo hago mal déjame la documentación ¿por qué lo hago mal? déjame la documentación ¿por qué lo hago mal? porque me has dado un rodillazo ¿yo? sí seguramente seguramente amigos vergonzoso cómo esta gentuza acosaron a compañeros ese garrulo de policía ese ejemplo de lo que no es la policía ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho la policía nacional? ojo ¿cómo se hubieran lanzado comunistas independentistas? pero claro estas son las consecuencias de dar las competencias a una región casi en rebelión como es el País Vasco o las Vascongadas que tener casi una policía amigos como si fueran la gestapo de los años 30 dándole rodillazos al compañero diciendo que su problema es él porque simplemente quería hacer una pregunta esta es la libertad que hay en España esta es la libertad que hay en la Vasconganadas ninguna es la dictadura amigos pura y dura estas señores tenían órdenes seguramente de sus mandos políticos para que este señor no hiciera ninguna pregunta es vergonzoso pero amigos vamos a hablar de algo muy importante y esto sí que es importante porque la jugada que quiere Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo con la izquierda republicana aunque está complicado pero quieren llegar a un acuerdo para gobernar y sacar de en medio a Junts por Cataluña amigos tiene que ir por medio de los indultos y aquí queremos analizar si su majestad el rey tendría que firmar estos indultos a continuación vamos a leerle la siguiente noticia vamos a hacer el siguiente análisis puede negar el monarca la sanción de una ley atención a esto según algunos medios de información pues lógicamente la constitución dice que el rey actúa como mero notario y no puede negarse a sancionarlas dicha argumentación carece de sentido en el terreno jurídico y menos aún en el moral o religioso en el primer campo jurídico hay que reconocer que respecto al poder de sanción real discuten los especialistas es cierto que algunos de ellos como Antonio Torres del Moral sostienen que la facultad de sanción real de las leyes sería una mera función de promulgación de los textos legales casi notarial producto poco jurídico de una mera inercia de ciertas fórmulas de nuestro derecho histórico y del mimetismo del derecho comparado pero sin embargo amigos sin embargo por el contrario hay otros que dicen lo siguiente que amparándose en el carácter híbrido del régimen político español dice que está medio camino entre la monarquía constitucional y la república coronada sostienen otros la capacidad del rey para negar la sanción a una ley si no fuera posible reconocer con rigor jurídico esta posibilidad sería necesario que la monarquía hubiera renunciado a esta facultad y dicha función se hubiera suprimido del texto constitucional cosa que hasta ahora no se ha hecho el catedrático derecho de la universidad coprutense Eustaquio Galán Gutiérrez era explícito a este respecto en 1985 decía lo siguiente interpretar a sí mismo que el artículo 91 de esta supuesta constitución impone al rey la obligación de sancionar las leyes es asimismo falso pues para ello tendría que decir que el rey sancionará obligatoriamente en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las cortes generales y no dice obligatoriamente ni una otra locución semejante de modo que este artículo solo le señala al rey un plazo para sancionar si quiere pero nada dice que el caso de que el rey no quiere sancionar o sea que respeta clara aunque implice altamente el derecho de veto real y para colmo de la confirmación de que el rey tiene potestad legislativa el artículo 90 se le escapa decir literalmente y es así que antes de la sanción del rey todavía no hay ley sino solo proyecto de ley y esto constituye una prueba contundente de que la sanción real perfecciona la formación de la ley de que es el acto culminante del proceso legislativo que convierte en ley lo que antes solo era un anteproyecto de ley y no solo lo sostiene atención a esta noticia porque es muy importante porque amigos paradójicamente será don Felipe el que tenga que firmar los indultos según lo establece el artículo 6.2 punto de la constitución cuya está redactado de la siguiente forma corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales aunque lo cierto es que desde el momento en que el indulto abarcará a todos los condenados por el proceso según la intención del ejecutivo de Pedro Sánchez tiene mucho más de indulto general que individualizado que es lo que marca la ley atención a esta noticia amigos que es muy muy importante por una sencilla razón porque si el gobierno Sánchez está negociando los indultos con la izquierda republicana sería su majestad el rey el que tiene en su mano la potestad de darle un golpe de mano al partido socialista que le rompiera su gobierno franquista es la ley lo dice la constitución lo dice claramente primero él tiene la potestad de sancionar las leyes si no la firma no es ley según la constitución y luego si se da el tema de los indultos no se puede dar un indulto generalizado como pretende Pedro Sánchez para de esa forma pasar digamos las líneas rojas y llegar a ese acuerdo y gobernar con la izquierda republicana y hacer un famoso tripartito en Cataluña atención que no la estamos jugando amigos que como Sánchez dé prácticamente este golpe de estado porque esto significaría un golpe institucional muy grave si no reacciona su majestad el rey estaríamos en una situación muy complicada por lo tanto su majestad tiene en su mano dar un golpe definitivo a los independentistas y al gobierno franquista de Sánchez según la ley según la constitución y queda claro su majestad el rey amigos no está solo para firmar como un mero notario porque si no la constitución lo hubiera dicho es verdad que su majestad el rey intenta firmar todo pero no puede firmar algo que va en contra de las propias leyes no podría firmar por ejemplo su majestad el rey pues una ley que dijera que estamos en una república por ejemplo ya pasó en el año 77 con el partido comunista cuando el rey Juan Carlos se negó a firmar la legalización cuando Garrillo y Suárez llegaron a un acuerdo su majestad el rey le dijo a Suárez lo siguiente si estos señores no respetan la legalidad vigente y la unidad de España no se le legaliza yo no firmo la legalización de estos señores por lo tanto Felipe VI amigos tiene en su mano el futuro de España porque vamos a la noticia que lógicamente teníamos que explicar todo esto para la noticia que a continuación vamos a dar que ha dado nuestro compañero Carlos Cuesta y dice lo siguiente Sánchez y Esquerra Republicana negocian indultar a los golpistas este mes para facilitar la formación de un gobierno atención Esquerra Republicana quiere llegar ya a la generalidad catalana y rechaza repetir las elecciones y necesita gestos gestos que suavicen la relación con Junts la factura se la acaba de pasar a Pedro Sánchez con la exigencia nuevamente del indulto a los golpistas del 1 de octubre Sánchez sabe que la opinión pública le volverá a pasar factura por ello pero también valora que necesita más que nunca el entendimiento con los separatistas especialmente ante el evidente debilitamiento de su partido tras el desastre cosechado del 4M la negociación está abierta y el indulto vuelve a la palestra la generalidad sigue pendiente de un desbloqueo ni el ganador de esos comicios Salvador Illa tiene posibilidades de gobernar sin cruzar las líneas rojas marcadas por el propio PSOE ni Esquerra Republicana consigue terminar de convencer a Junts para que les dé la llave del gobierno Esquerra Republicana ha buscado argumentos para convencer a Junts o a la CUT y levantar el freno de mano Uno de esos argumentos ha sido ya planteado como engrasador de la situación el indulto a los golpistas condenados el 1 de octubre Increíble amigos Increíble esta noticia que nos da Carlos Cuesta Buenas noches Carlos Cuesta ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noticia Carlos que yo creo que es más grave lo que estás contando y que desgraciadamente pues ha sido muy poco reflejada por los medios de comunicación porque estás hablando a las claras de que Sánchez pretende pagar ese pagaré a los separatistas que es un indulto generalizado algo que es totalmente ilegal Bueno ya sabemos que la prensa en España de forma generalizada tiene una óptica para seleccionar las noticias muy curiosas y muchas veces tiene más que ver con la cuenta de resultados que con la información real Lo que está ocurriendo efectivamente delata al gobierno y desvela que nunca jamás ha tenido ni el más mínimo problema en negociar un indulto pese a lo que implica ese indulto que es avalar y respaldar desde el Ejecutivo Nacional a gente que ha ido contra el orden constitucional no ha ido contra un derecho en particular sino que ha ido contra todo el eje constitucional contra la unidad de España y contra la esencia del Estado de Derecho en un país como España y efectivamente estaría dispuesto a avalarlo esa es la primera gran conclusión que sale de esa noticia la segunda que yo no sé si no es peor o retrata o termina de retratarse luego a Pedro Sánchez es que para Pedro Sánchez lo único que importa es la permanencia en el poder y en esta ocasión sabe que después del resultado del 4M ha tenido un resultado lamentable para su partido ha tenido una pérdida y un deterioro de su apoyo clave y básico del principal de ellos que es Podemos le va a costar mucho restablecer esa alianza a través de más Madrid o más país como ellos lo quieran llamar porque lo cierto es que es mucho más Madrid que más país prácticamente no hay nada fuera de Madrid ese partido por lo tanto no le puede sustituir a Podemos en la estructura de apoyo para la gobernabilidad de Pedro Sánchez y eso significa que se queda a expensas de dos o tres apoyos uno de ellos es en Cataluña Esquerra el otro es en el País Vasco PNV Bildu el apoyo prioritario para ellos es Bildu ya estamos viendo lo que está ocurriendo con el acercamiento de presos y con lo que va a venir después que va a ser la posterior escarcelación con argumentos totalmente peregrinos trasladados desde instituciones penitenciarias ya bajo mando del gobierno vasco y en el feudo catalán lo que está ocurriendo es efectivamente eso ¿qué es lo que le ha pedido Esquerra? le ha dicho necesito argumentos para poder convencer a Junts ¿cuál es uno de los argumentos? déjame que yo negocie déjame que yo me lleve el mérito con lo cual ganamos los dos ganas tú al Partido Socialista se lo dice así porque de esa manera tú consigues que no se repitan elecciones aquí yo gano porque soy el artífice de haber puesto en la calle de haber escarcelado a lo que ellos consideran los héroes del golpismo y Junts se queda sin argumentos para evitar la llegada de Esquerra con apoyo incluso de Junts al poder yo no sé muy bien qué es lo que ocurrirá lo digo porque Junts está en una apuesta de órdago y ya veremos si no acaba esto en una repetición de elecciones pero efectivamente como decías Jesús Ángel lo lamentable en esto es ver que un gobierno no gobierna para defender las leyes que un gobierno no gobierna para evitar el delito no un gobierno gobierna para gobernar ese es el gobierno de Pedro Sánchez y está dispuesto a poner en la calle a gente que cuidado no solamente es que haya cometido ya un acto de golpe de estado y desafío a todo el orden constitucional en Cataluña sino que han dejado muy claro que no se arrepienten absolutamente de nada y que por lo tanto podrían volver a cometerlo y en esas condiciones es absolutamente impensable la postura o mejor dicho absolutamente incomprensible y injustificable la postura que tiene el gobierno de Pedro Sánchez Carlos en esta situación que acabas de describir lógicamente hay una figura muy importante que sería la figura de su majestad de Felipe VI que es el que tendría que sancionar o firmar estos indultos la figura del rey según la constitución lógicamente no es un mero notario si no lo hubiera puesto directamente que tendría que obligadamente que firmar cualquier cosa que lo pusiera tendría en este caso que su majestad de rey negarse a firmar estos indultos primero porque no son individuales y son generalizados y tercero y segundo pues lógicamente son indultos que van contra la dignidad del país y contra la misma alma de España ¿no? Aquí yo no comparto mucho la tesis te estaba escuchando antes vamos a ver efectivamente esos indultos tal y como los piensa conceder el gobierno están rayando la incapacidad por no decir que han saltado por completo a la capacidad que tiene el gobierno de plantear un indulto porque efectivamente se está planteando como una cuestión colectiva y no como una cuestión individual lo que pasa es que yo sinceramente no creo que la constitución le permita ese papel al rey es decir en el momento en el que el rey entrase a poder analizar eso como si se tratase de un tribunal constitucional estaría invadiendo competencias que tienen otros órganos en concreto el tribunal constitucional yo sinceramente además creo que la situación en la que se encuentra en estos momentos la casa real vamos a ver si el gobierno quiere sacar por la puerta de atrás si quieres carcelar a los golpistas catalanes o quieres carcelar a los presos de Tarras lo va a hacer y lo va a hacer por una cosa tan sencilla como que al final el juez que tiene que tomar la decisión definitiva sobre si saca a estos delincuentes de la prisión va a recibir los informes favorables de las instituciones penitenciarias de quien depender en Cataluña de la Generalitat de quien van a depender en el País Vasco pues van a depender del gobierno vasco es decir al final los van a sacar igual si el rey intenta pararlo haría una función no neutral yo sinceramente no creo que la constitución le confiera esa capacidad pero es que es más es que no serviría para nada porque automáticamente esas mismas instituciones penitenciarias ya dependientes de los gobiernos autonómicos los sacarían es más los sacarían diciendo los sacamos pese a que el rey lo ha intentado y el resultado sería que habría un movimiento por parte de toda la izquierda de desafío abierto en estos momentos tenemos una especie de guerra fría contra la monarquía si se produjera esa situación yo tengo la sensación de que se lanzaría una carga de profundidad muy potente para terminar de aniquilar a la monarquía en España yo en este punto difiero de lo que estabas comentando Jesús Ángel yo no creo que esa sea la función constitucional que tiene el rey y no creo que fuese eficaz yo tengo la sensación de que eso es posiblemente lo que está esperando la izquierda para terminar de ponerle una mina política debajo de la zarzuela y ya una última pregunta Carlos el tribunal constitucional ha dicho que es ilegal que el señor Iglesias estuviera en el CNI en la comisión del CNI es un nuevo golpe lógicamente a tanto atropello de señor Sánchez de meter al señor Iglesias a sabiendas de que era ilegal desde el principio esto puede ser un caso de prevaricación claro bueno es un caso efectivamente yo creo que abre la puerta a continuar por la vía de prevaricación veremos si alguien coge ese testigo hay que recordar que esto era un recurso de Vox con lo cual me extrañaría que con la forma que tiene de actuar Vox no vaya a ir a por el siguiente paso judicial hay que recordar que por como está planteado y tiene que ser así por el sistema garantista que tenemos de derecho tienes que ganar la primera batalla y posteriormente ir a por la segunda y sobre los hechos ya aprobados en esta sentencia puedes caminar hacia el intento de condena por prevaricación pero además de eso Jesús Ángel aporta un hecho muy un hecho decisivo y es que Pablo Iglesias se ha marchado pero no se ha marchado Podemos del gobierno es decir el intento en estos momentos de Podemos era el de colar a Yolanda Díaz dentro de ese organismo el hecho de que haya salido Pablo Iglesias nos puede resultar más llamativo porque Pablo Iglesias es una figura más conocida pero la amenaza de un partido comunista con evidentes conexiones y con evidentes simpatías con determinados regímenes exteriores algunos de los cuales mantienen la forma de dictadura y alguno de ellos con conexiones clarísimas con narcodictadura sería vigente es decir Podemos pretendía seguir teniendo una persona dentro del organismo que controla el CNI yo creo sinceramente que esto es un paso muy importante para sacar a esta gente de organismos en los que nunca debieron entrar en OK Diario publicamos hace tiempo los problemas que están teniendo los servicios de espionaje fue una noticia por cierto replicada por publicaciones en el exterior los problemas que estaban teniendo los servicios de espionaje para mantener los contactos y los intercambios de información regulares porque no se fían de nosotros y es normal ¿quién se va a fiar de un país que tiene a comunistas en el caso de Pablo Iglesias que han formado parte de determinadas fundaciones que han cobrado directamente de regímenes dictatoriales conectados con Cuba? Pues claro que no te fías pero ¿quién va a ser el loco que se fíe de un país así? ¿le vas a dar tú determinada información o comunicaciones sobre operaciones que se están desarrollando por ejemplo para desarticular el avance de determinados intentos de desestabilización de democracias en Europa lo vas a hacer ¿a quién? a quien tiene conexiones las tuvo con el foro de Sao Paulo y ahora las tiene con el foro de Puebla que efectivamente se dirigen a ese fin al intentar desestabilizar democracias basadas en espacios de libre mercado espacios sociales de libre mercado como pueden ser todas las democracias europeas ¿le vas a dar esa información para qué? para que se chive para que la traslade a quienes quieren precisamente combatir nuestro sistema de vida es decir yo espero que esto continúe y que la desaparición y salida de Podemos de órganos absolutamente decisivos se vaya consagrando y esta gente no vuelva a tocar un solo organismo decisivo para la garantía de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo mañana te vemos a las 10 de la noche con España Cuestas además que sé que tienes grandes novedades de lo que está pasando en España y de lo que pretende hacer el señor Sánchez y el señor Iglesias ahí lo haremos sí señor un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo Carlos y amigos antes de irnos a publicidad déjenme darle esta recomendación saben ustedes que el sistema de regeneración celular exclusivo se llama Bio el que utiliza Sergio Ramos el que utiliza Messi el que utiliza el señor Ronaldo y además es un sistema amigos que lucha contra el coronavirus y las bacterias por eso le vamos a decir que lógicamente escuchen este mensaje sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud si padeces alergias epod acné insonio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900 730 122 y a todos los amigos del mundo al rojo que llamen en estos instantes tendrán un 15% descuento y también a las 10 primeras llamadas amigos le van a dar simplemente por pedir información le van a dar este gel que es único para los dolores de rodilla de espalda etcétera 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 un gel casi milagroso nos vamos a ir a publicidad amigos pero no se vayan porque en dos minutos volvemos con el señor Corcuera con Rafael Palacios con don Roberto Centeno y con José Antonio Vera y vamos a ver amigos vamos a hablar de esa KGB que creó el señor Pablo Ilesias para investigar a sus enemigos políticos y también del divorcio de Podemos de la guerra civil que hay en Podemos y como no hablaremos amigos de la caza de brujas del señor Sánchez en el Partido Socialista no se vayan volvemos muy pronto ¡Gracias!